La labor conjunta entre la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Córdoba, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y la Fuerza Pública lograron que en la vereda La Danta, zona rural del municipio de San José Duré, fuera la seleccionada para realizar la primera intervención en zonas de reservas de parques naturales, que se llevará a cabo por primera vez en el país. La notificación fue entregada durante la clínica jurídica convocada por la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, donde la Unidad de Restitución de Tierras socializó las rutas del proceso de restitución de tierras y entregó de manera simbólica la resolución que permite el inicio del proceso de restitución para atender a familias solicitantes de las tierras de la vereda La Danta, en San José Duré, ubicada en la zona de protección del Parque Nacional Nudo del Paramillo.